¡Chicas! ¡Tengo nervios! ¡Tengo nervios! ¡Súper! ¡Felicidades! ¡Ay, pero esta noche tienes que disfrutar a lo máximo! ¡Sí! ¡Pues si agarré unas sorpresitas para nosotras! ¡Ay, sí! ¡Está bien! ¡Ya llegó el strip! ¡Aaah! 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 ¡Ay, cabrón, la puerta! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Yo no pedí esto! ¡Mira! ¡La economía está cabrona! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya llegó por quien lloraba! ¡No! 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 ¡Vamos a llamarle por Super Bochiche! ¡No! ¡No! ¡Queremos el bochiche! ¡Cheremos el bochiche! ¡Ahú! ¡Aus cáter! ¡Aus cáter! ¡Aus看! ¡Ara sí! ¡Venga esto para acá! ¡Vemos a Batkah, papacito! ¡Ara sí! ¡Venga esto para acá! Ache de Jennifer St. ¡Ah! ¿Qué pasa? Les tengo un huevo para ti. Tengo un huevo estrelladito para tí. Tengo un huevo ranchero para ti. ¡Mamá! Para ti, chicas ¡Pérate, pérate! Tengo un huevo doradito y rosadito para ti ¡Mamá! ¡Mamá! Si no puedes conmigo, si quieres con cinco, ¡vámonos! ¡Quiero mochiche!